Mongolo le dice a Kutre, si tú eres yo, y yo soy tú, quien es más tonto de los dos, los dos somos igual de tontos, sacamos la misma nota en el test de tontura, un 6 con 4, o sea, un 10. El hipotético hipopótamo tenía hipo, pero al ser un hipocondriaco, del susto se le pasó el hipo. Están hablando un sevillano y un bilbaíno y le dice el de Bilbao al de Sevilla, te vienes a Bilbao, no hace falta que hables como nosotros, puedo poner la de entrela y la un, o eres de ti, Bilbao. Si quieres, no, estás enterao, Bilbao se dice así, como te lo he dicho yo, no lo estaba abreviando. Miri, cuáles son los 10 mejores libros del mundo, 10 copias de mi libro, jojojo, pero si tú no tienes libro, eh, pues no, no tengo, quizás algún día escriba uno de chistes, si alguna editorial se digna a publicarlos. Lo de mi primavera es deprimente, perdió el primer premio en la primera juega, no le funcionaban las funciones, y eso que era funcionaria, y estamos en primavera. Kiko tiene un cuento que se lo pisa, querrás decir que tiene un morro que se lo pisa, no, esa es yo la, digo que Kiko el otro día estaba leyendo un cuento mientras caminaba y se le cayó el cuento y lo pisó, y no es la primera vez que lo pisa, por eso lo decía. ¿Quién es el más tonto de la lista? El último, ¿por qué? ¿Por qué tonto el último? Eso que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza, cosí que no tienes ni pies ni cabeza. Oye, oye, no te metas con los de mi especie, que seamos unas babosas con tentáculos dotadas de cerebros no es motivo de burla ni rechazo. Hoy he comido mucho pez pescado y estoy más lleno que una ballena. No he hecho tanto, no me des tanto las gracias, no seas tan gracioso. Hoy voy a entrar a clase de matemáticas, hoy vamos a ver senos, no es lo que tú piensas, sí que es lo que yo pienso. Senos, o senos, matrices, oh no, tú estás enfermo, no, pero, sí, estudio mucho. ¡Eres!